MÚSICA Bueno, damos la bienvenida a Juan Félix Luque, hermano mayor de la cofradía de abajo. Estamos en una cuarema y una de las grandes noticias muy compartidas por la gente es ese acuerdo, ¿no? De las tres cofradías del Bienes Santo. El último camino que se ha celebrado es el de la cofradía de abajo, en el que obviamente han respaldado esa iniciativa de los tres menores de las cofradías, ¿no? Contento, ¿no?, que los cofrades hayan respaldado a las tres cofradías esa unión, ¿no?, para el encuentro del Bienes Santo. Bueno, un saludo a los primeros, bien hallados, y un saludo también a la audiencia. Pues sí, contentos. Hemos llegado a un acuerdo dentro de las posibilidades que teníamos, porque no era fácil, hay que tener en cuenta que los horarios mandan. Y bueno, tampoco teníamos mucho margen para mucho más. Así que, bueno, el acuerdo yo creo que es favorable para las tres cofradías y permite que los antecaranos puedan ver el encuentro entre las dos vírgenes en la plaza de la Nación Tierra. Claro que siempre, a lo mejor, somos tan barrocos que el encuentro de las dos vírgenes luego llevó al de las dos cofradías, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que en algún momento, pues, no se viera por el tiempo, ¿no?, de los serotonos complicados, ¿no?, por la extensión de los tronos hoy, los tiempos, las vegas que ahora se hacen de una manera distinta antes, ¿no? Claro, bueno, el encuentro, digamos, de las dos cofradías con los siete titulares en la plaza de San Sebastián fue una cosa ocasional. Yo no sé cuántas veces se llegó a hacer, realmente... ¿Era una cosa que se improvisaba? Sí, era un momento... ¿Había buen tiempo porque había estado un año lloviendo o lo que sea? Efectivamente, no vamos siempre... Y también es verdad que, desde que se empezó a hacer el de la citarilla, porque el que no se hacía era el de... Sí, San Sebastián. El de la... arriba, en la citarilla. Claro, el de San Sebastián empezó un poquito a perder un poquito de sentido, pero, bueno, es verdad que en la plaza de San Sebastián la capacidad de público es mayor. Sí, porque la citería surge también por esos años que, a lo mejor, pillaba la lluvia en la calle, no se podía hacer el encuentro y coincidieron un año las dos... Era un año en que, tradicionalmente, se iba improvisando sobre la marcha en esas cosas. No estaba todo tan reglado como ahora, porque, entre otras cosas, digamos, los horarios en aquella época eran una cosa meramente orientativa. Claro, y era el año que surgieron de San Agustín, cada dos tronos juntos, hasta San Sebastián, pero ahora, por la reforma de la calle, no pueden ir los dos tronos juntos. Claro, ahora andas cada vez son más grandes, ¿no? Efectivamente. Bueno, tanto la Virgen del Socorro como la de la Paz, las andas, ahora no tienen las mismas dimensiones. Y luego, evidentemente, la calle tiene ahora una serie de mobiliario urbano que antes no tenía. Hablando de dimensiones, si me lo permiten, aparte de ser el menor mayor de la Cofía de Abajo, también un conocedor de nuestra Semana Santa, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Se verán aquí 200 hermanacos, 300 hermanacos? ¿Tendremos aquí otro plan buque de Málaga? Porque vemos que... Hombre, yo espero que no. A ver, no por nada, porque en Málaga está muy bien, pero aquí ni las calles lo permiten, ni el estilo de propiamente Tequera no llama a eso. Las proporciones son las que son y las calles no permiten otra cosa. De hecho, bueno, incluso nosotros podemos pasar por ciertas calles, pero no nos podemos desviar de esas calles, no podemos cambiar de itinerario, porque es que no hay posibilidades de pasar por otras calles. Nos viene al dato de ese tema con la Magna y con la reforma de Cati Infante de Don Fernando, claro, la Cofa Díaz está en el centro-centro, en Plaza San Sebastián, Baja la Cuesta, por eso siguen teniendo por Encarnación y Calzá, porque es que no tenemos otra posibilidad. Si pudiera ir, las pernuelas, las comedias nuevas, no se descartaría... De hecho, en el siglo XVII y XVIII se bajaba por la carretera nueva y se hacía eso, pero es que ahora es materialmente imposible, aparte de los cables, es que, bueno, la anchura y las dimensiones de las andas actuales no tienen nada que ver con la de aquella época. Aprovechamos y las hemos casi un atracos. ¿Hay alguna calle que cree que rebajando las aceras, poniendo las aceras a un nivel que la calle como tal y que cambiando algunos cables se podrían utilizar para alguna cofradía o para la cofradía de... Yo sé que me dieron mucho esos recorridos para... Hombre, para algunas cofradías seguro que sí. Para la nuestra... Hombre, a nosotros no nos disgustaría volver a pasar por la calle nueva porque, bueno, históricamente ha sido una calle que además ha estado muy vinculada a la cofradía. Pero, claro, a momento de hoy tendría que ser un Rosario de la Aurora o un Viacruci o algo por el estilo, porque no... ¿Un bienes santo que ponga la acera a un nivel que la calle? ¿No cabrían los giros, no? ¿Sería lo más complicado? El gran problema, si no recuerdo mal, eran los cables. Los cables. Pero si quitaron los cables y bajan a la acera... Tendríamos que... ...que estudiarlos, sí. ¿Podría implicar un poco que no fuera...? Pero ahora mismo, tanto en la calle Basillas como en la calle Nueva hay una serie de cables que lo impiden. Bueno, bueno, cuando salgan reformas, seguro que estaréis la agrupación de cofradías para decir... Bueno, yo alguna vez lo he planteado. En Granada, por ejemplo, hay un plan en el casco histórico de retirada de cables. Sotarra lo que hubo un tiempo que se sotarra lo que haya, ¿no? Sí. Evita esas cosas. Ya, bueno, vamos a ver. Bueno, un año en el que, para empezar por el plano sentimental y emotivo, un año en el que detener las camareras centenarias y decanas de Nuestra Semana Santa, pues, tanto la del dulce nombre como de la Virgen de la Paz se nos han ido muy rápido y después de muchísimos años, pues, en las páginas del SONO podrán recoger sus camareras de cara, ¿no? Se tendrán en cuenta, ¿no? Obviamente... Evidentemente habrá un recuerdo para ella. Nosotros, para nosotros, evidentemente ha sido una desgracia en su falta, pero también es verdad que damos gracias a Dios porque la hemos tenido más de un siglo con nosotros y lo que nos han enseñado y todo lo que hemos disfrutado con ella y con todo lo que hemos podido aprender con ella, pues, tenemos que agradecérselo a Dios. Entonces, no podemos quejarnos en eso. ¿Hay Lolas camareras oficiales de nombramiento ya? Sí, ya se nombraron. ¿Qué son? Pues, las dos hijas que ya, de hecho, venían ejerciendo desde hace unos años como auxiliares de sus madres, porque ya llegadas a fiestas, les era difícil atender todas las cuestiones de camarería, que en el caso de Lola es su hija Carmen, Carmen Luna, y en el caso de Pura, pues, su hija Pura, Pura Granadora. Claro, sí, mantenemos esa relación de esa familia cofrada. Además, ellas dos, ¿no? Las hemos visto, incluso, hasta directivas, ¿no? Algunas de ellas que están ahí. Sí, de hecho, Pura es teniente del Manu Mayor, o mi teniente del Manu Mayor, o sea, aquí. Y nada, eso está bien. Bueno, ¿qué novedades para este bienes santo podemos ver? En el último año intentaron lo de aumentar, soles, estandartes, tarjetas, la figura de la armadilla. Pues, seguimos la misma línea. De hecho, este año sacamos más ropas de armadillas, y la idea es seguir intentando aumentar el cuerpo profesional en ese sentido, o sea, de ropas de armadillas y de tarjetas, soles y estandartes, que estamos en proyectos de hacer nuevos, incluso, recuperar cosas antiguas y también hacer nuevos, pero siempre conservando el estilo, la estética antigerena. Bueno, siempre es bueno recordarlo. Aquí hablamos de armadillas como algo nuestro, ¿no? Pero para comentarle a la gente, a los jóvenes que este mismo que vean esta entrevista, dice, armadillas, ¿qué es un armadilla? Bueno, pues, traje de armadilla, un traje de origen medieval, en el que era el que se colocaban las personas en los periodos de luto. Era una sobre ropa que se llamaba, que era una túnica o una loba, la diferencia entre túnica y loba es más técnica, pero básicamente se ponía sobre la ropa y en señal de luto también, pues, se colocaba el capú con la beca, que es lo que cuelga por detrás y normalmente era en color negro o en color morado porque era una ropa de luto. Comparando casi la túnica de concapú de Manaco, pero con cola, ¿no? Con cola. Con cola, ¿no? Con cola, sí. Originalmente la cola no era como ahora la conocemos. Era una túnica talar caudal, o sea, que era el mismo vuelo de la túnica el que se prolongaba por detrás, no iba a dado a la cintura como la conocemos hoy en día. Lo que pasa es que en Antequera ha evolucionado de esa manera. Una evolución sería la figura del campanillo de lujo, que sería ponerle los bordados y enriquecer esas túnicas. Efectivamente. Bueno, desde el siglo XVIII ya hay documentación donde se menciona que las túnicas iban enriquecidas con galones, con encajes metálicos, con bordados, y en el siglo XIX la mayoría de las túnicas de campanillo de lujo y de las mayores de insignia bordadas que conocemos hoy en día son las del siglo XIX. ¿Sería una figura a recuperar por el resto de cofradías? Ya lo estáis teniendo en las cofradías del Bienesanto, tanto arriba como abajo. Tenéis esa figura de la armadilla. Sería algo que... Hombre, yo creo que es algo muy antiquerano y que yo creo que ese debe seguir recuperando porque, bueno, a la Semana Santa de Antequera lo que le da la singularidad y lo que llama la atención son precisamente esas cosas, su evolución que ha ido por otros derroteros de la globalización. cofradías que se vive en el resto de España. Si le parece, por ir por otro tramo, en el tema del cuerpo procesional, ¿hay alguna tarjeta, sol o algo que puedan recuperar? Como he visto el caso curioso, ¿no? Este año que la ofreía del sogro recupera un callardiente que se perdió en su vida, ¿no? Bueno, el año pasado nosotros recuperamos un sol. Queremos hacer otro también compañero AS que sabemos que hubo más soles, pero, bueno, desgracia no conservamos las piezas. Pero, bueno, utilizando ese de modelo podemos sacar otro más. Luego queremos también recuperar un estandarte también que hubo de plata. Vamos a ver las posibilidades que hay de ello. Tarjetas. Tarjetas tenemos algunas todavía que son también restaurables y que podrían salir. En fin, luego otras, sabemos dónde han ido, porque, por ejemplo, los cuatro evangelistas que teníamos, pues, que eran tarjetas de plata, dos ahí en la academia y otros dos en el Museo de Arte y Costumbres Populares de Málaga. Sabemos dónde están. Pero, bueno, la cuestión es intentar ir recuperando tarjetas. El otro problema que tenéis es que la fortaleza de quien los lleve, ¿no? Muchas veces nos dicen que no se sacan, ¿no? Porque cuesta trabajo, ¿no? No se encuentra hoy esa vitalidad que antes había los tarjeteros y los... Sí, bueno, claro. Bueno, hay de todo, ¿eh? Porque hoy hay gente que también, muchos de gimnasio y son muy aficionados a hacer deporte y tal. Lo que pasa es que, bueno, lo que hay es que encontrar la persona adecuada, evidentemente. No se puede oponer a una persona que no esté... ¿Se recuerda uno del año pasado de los que se mareó por la calza de tuveo? Sí, nosotros... El año pasado, el que iba a llevar el estandarte grande tuvo un problema de desplazamiento y no pudo llegar, no pudo llegar a Antequera, lo cogió otro y esa persona se mareó. Pero, bueno... Este año lo veremos más, ¿no? Los dos que se recuperaron el pasado. Las dos piezas... Sí. ¿Cuántas, en total, cuántas piezas entre tarjetas y soles se podrían ver de que se podrían recuperar? Otra cosa es que la recuperen de un año para hoy, pero... ¿5, 10, 15, 20, se podría recuperar? Si hubiera medio restaurarse, ¿pueden llevar? Hombre, no sé, yo creo que una decena podrían recuperarse, posiblemente. Claro, e invertir año a año, ¿no? Sí. De lo que lo que os haría. Si le parece, para ir por imagen, cada trono, ¿no? El niño perdido, ¿en qué están trabajando ustedes? Sabemos que esa... Recuperar esa vieja túnica, una de las ideas... ¿Qué idea hay con el niño perdido de aquí a corto o medio plazo? Pues vamos a ver. Se está recuperando la túnica blanca, que se conservaban los bordados en otras piezas y sueltos, también había bordados sueltos. Y si Dios quiere, el trabajo de aguja, porque ya se hizo el diseño, se han restaurado las piezas, y ahora el trabajo propiamente de bordado, de aguja, empezaría después de Semana Santa. A ver si con suerte pudiera estar para el año que viene pudiera estar en uso. Después se quiere también hacer lo que es la tarima, hacer una tarima para que pueda... O sea, ahora mismo lo que tiene es un tablero con una marquilla, que tenga una tarima un poquito más mejor decorada. Este año se han restaurado los candelabros, que los va, si Dios quiere, poderlos sacar allá restaurados, porque son unos candelabros de mesa muy antiguos, que con el tiempo, pues, se debilitan las piezas y se ha roto algún brazo y eso, y entonces se han reforzado todos los brazos para que no vuelva, vuelva a ocurrir. Eso es un niño perdido. Y Luce, ¿nobre? ¿qué novedad tenemos este año del Vene Santo en que están trabajando ese nuevo trono? Pues este año estrena uno de los laterales de plata, el friso de plata de uno de los laterales. También estrena, si Dios quiere, una pieza que le faltaban de las cartelas de la peana y se está trabajando ya en los faroles pequeños, que esperamos que el año que viene ya pueda estrenar cuatro... ¿Qué quedaría de la plata de los carteles que viene el trono en la canistía del dulce nombre, don Feli? Pues queda ya el último lateral, dos cartelas y los faroles pequeños. Luego queda un friso pequeño que va en el tablero inferior, pero de plata... ¿Dos, tres, cuatro años puede quedar? Bueno, no, vamos a ver, de plata. Eso prácticamente quedaría para el año que viene casi todo acabado. Luego ya empezaremos con el tema de Dorado, que es otra partida... Grande, ¿no? Grande. Bueno, no lleva tanto Dorado como una canastilla al uso, pero lo que lleva son unas molduras y poco más, pero porque la mayoría está cubierta por las láminas de plata, pero bueno, es otra partida importante. ¿Cuántos años crees que podrían quedar para ver el trono terminado? Vamos a dejar el palio a un blanco. es que el palio tiene... Ya, ya, pero sin el palio, sí, lo que es terminada la canastilla por completo, la farole, todo lo que estuviera terminado, ¿pueden quedar? ¿Aproximadamente? ¿Cuántos años? Cuatro años, y quizás algo más si contamos lo que es la parte de imaginería, los ángeles y eso que faltan. Claro, y el palio a él, como lo dijeron en la presentación, ¿no?, en su día, si algo ven, que se le puede hacer, pero claro, no sé que usted... el proyecto se hizo por la condición de que se pudiera colocar, o que se acuerde colocarlo o no se acuerde colocarlo, porque si se emprendiera el proyecto del palio ya serían otros cuantos años más de... Claro, está también el niño perdido, el Cristo de la Buena Muerte, ¿no? Efectivamente, el Cristo de la Buena Muerte es que este año, si Dios quiere, sacará una cruz de Taracea nueva, el año pasado sacó una cruz nueva, de Arisa, y este año sacará una de Taracea, bueno, pongo... cruzo los dedos un poco porque están todavía terminándola, a mí me asegura el escarpintero que sí, que estará lista, pero nunca se puede poner la mano en el fuego por alguien que no. Pero entonces, esos cuatro o cinco años que hacen falta para el Dulce Nombre y para el Cristo de la Buena Muerte, ¿cuál es la idea que tiene? Pues la idea de... terminar la cruz y seguidamente hacernos anchones nuevos, conforme al diseño que ya se hizo Javier Sánchez de Reyes y en cuanto a la tarima, que yo sé que es por donde va, de momento a que yo se acordó en su momento esperar a que se acabara la del Dulce Nombre. Una vez que esté acabada la del Dulce Nombre, pues se llevará otra vez a Cabildo y el Cabildo decidirá por tu vez. Hay que terminar. ¿La Virgen necesita algo? Ese Cabildo que no hace falta ni ponerle flores. Bueno, sí, necesita muchas cosas. ¿Qué necesita? ¿La restauración? Por ejemplo, este año se recupera la nube de plata de la Peana, que la Peana tuvo un tiempo una nube de plata sobre... Aparecen los grabados y el inventario y todo esto. y este año, si yo quiere, la va a estrenar una nube de plata nueva, no la antigua, porque la antigua parece ser que se fundió. Entonces, pues estrenar la nube de plata. A la Virgen le faltan un montón de cosas. Por ejemplo, le faltan los ángeles. La Virgen tenía 24 ángeles en la Peana y le quedan cuatro. ¿Qué le lleva a su cofradía el querer recuperar? Es decir, vemos en los últimos años que hay una tendencia. Recuperar, restaurar, mantener el estilo propio o todo completamente nuevo o fijarse en otros sitios fuera de la antigüedad. ¿Qué le lleva a la cofradía de la Paz a ser fiel a su fisonomía, a su historia, a su patrimonio a la que hay desde la antigüedad? Bueno, lo primero es que el patrimonio que tenemos es un patrimonio muy valioso y que merece la pena conservarlo. Merece la pena conservarlo, merece la pena profesionarlo, que es fundamental, y merece la pena conservar la estética global de ese patrimonio. Porque, claro, si ahora nosotros a ese patrimonio le metemos cosas que no van con el estilo, al final la puesta en valor de ese patrimonio no la cargamos. Entonces, tiene todo lo que se haga tiene que estar en consonancia con lo que tenemos. Pero, por otra parte, hay que tener en cuenta que, desde fuera, muchas veces vienen a decirnos que realmente la singularidad es lo que marca el valor de nuestra Semana Santa. Entonces, si no mantenemos esa singularidad, si hacemos como el resto de la globalización cofrad, es decir, lo que hacemos es hacer más de lo mismo, pues más de lo mismo hay en todo sitio. Entonces, no tiene sentido hacer más de lo mismo, tenemos que seguir en el camino de lo que tenemos porque es realmente lo que le da valor a la Semana Santa. también. Con Félix, seguiríamos hablando pero, claro, con tanta historia, con otro trono y todo lo que hace, Marino, suponemos que pensando ya en las próximas elecciones optar a la reelección. Bueno, todavía falta hasta julio, julio del año que viene no se celebran las elecciones. Pues, la verdad que no, no me lo planteo todavía, no es una cosa. También es verdad que, bueno, en la cofradía hay gente muy válida y que yo creo que podría tomar el relevo perfectamente. Entonces, es una cosa que está todavía evidentemente en el año. Gracias por atender y muy interesante lo de mantener y recuperar esa figura de la armadilla, que sepamos lo que hay, algo propio nuestro. Eso no es muy costoso, tú dices, campañero de lujo, bordal, lujo de santa, pero es una túnica de manaco, el manaco de joven, pero poniéndole la cola más larga. Incluso una túnica de capa, pues es más cara. Puestramos pendientes de cómo va el bien el santo, que vaya todo bien. Muchas gracias. Un día en que hay encuentro y despedida, se encuentran en San Sebastián y se despiden en la citería. Que las dos cosas se mantienen. Que van a las dos cosas, que no por hacer el encuentro no habrá citería, que vaya todo bien y que la gente se comporta en Las Vegas, ¿no, Félix? Bueno, eso sí quiero hacer. Es importante, ¿no? Un llamamiento a toda la gente que participe en Las Vegas, que por favor respeten las distancias de seguridad, que hagan caso a los agentes de la cofradía, a los de protección civil, a la policía y que no entorpezcan la subida de Las Vegas. La gente de las de guerra yo creo que sabe correr en Las Vegas y que tiene una práctica y una experiencia en eso de correr Las Vegas. Pero muchas veces nos encontramos con gente que por las circunstancias que sean no están instruidas en lo que realmente consiste correr Las Vegas y cometen imprudencia. Entonces, hago un llamamiento no solo a que esas personas se comporten como es debido en Las Vegas, sino que si tienen la posibilidad de decirle a otras lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal, que sería bueno también para que las personas que vengan de fuera o que no tienen la experiencia que tienen ellos sepan cómo comportarse. Claro, sí. Magnífico el llamamiento que veis, ¿no? Que son magníficas, pero que tengamos cuidado, que mantengamos esto, que el milagro lo tocamos todos los años, pero que no podemos estar basados solo en el milagro de la guerra. Sí, el riego siempre existe. Gracias, Juan Félix. Bueno, me llamo yo. Muchas gracias a ti. Gracias, Juan Félix.